¿Qué es el estudio de la industria digital? Que Luis Jesús Temprano, la comisión, emite un informe tradicional en el cual define los cambios de consumidores, define cuántos consumidores están dentro de la tarifa regulada, cuántos están en el mundo libre, cuánto tienen las comercializadoras tradicionales, cuánto tienen. Yo creo que lo hacen cada año y además con periodicidad también trimestral de fin. Bueno, esta es otra forma de enfocar un poco las tendencias de futuro. El informe lo tendrán ustedes en la página Everest y se lo mandaremos cuando lo tengan encuadernado. Es una forma distinta de enfocar este tema que yo creo que el club está encantado de soportar este tipo de actuaciones que miran un poco hacia el futuro. Hace como año y medio o algo menos de dos años hicimos otra jornada más basada en el mundo digital, en todos los campos, una parte importantísima de este asunto. Y ahora volvemos a repetirlo. Nuestra idea es seguir haciéndolo, seguir siendo un sitio en el cual podamos discutir sobre estos campos y las evoluciones que haya. Y también animamos a Everest y a otras instituciones que hagan estos informes, que continúen con ellos, porque también en todos estos informes la tendencia marca mucho. Es una de las cosas importantes el continuarlo durante el tiempo. Bueno, tengo conmigo a dos personas que son las que han participado y las personas que tienen el conocimiento y que van a conseguir transmitirnos, espero, a través de una presentación del mismo. Son Javier Casado, que es Head of Everest Digital. Javier, un hombre ya experimentado, participó en la otra jornada que hicimos de digitalización, que también seguiremos. El año y medio puede ser un buen periodo para hacer estas cosas. Y por otro lado tenemos a Carmen Velasco, Business Consulting Director para Utilities y Energía. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas del informe, que Carmen es ingenio industrial y también lleva trabajando en este campo durante mucho tiempo. Y yo nada más. Luego, si queréis alguna pregunta, pues puede salir y le doy la palabra a Javier por este orden. Ellos van a hacer una presentación conjunta. Tenemos como 40 minutos, me parece que es lo que nos definía. Javier, por favor. Muchas gracias, Arcadio. No sé si me escucháis. Bueno, muchas gracias por invitarme. El otro día mis compañeros me pidieron que viniera aquí al club a presentar esto. Lo primero que les dije, como ya bien saben ellos, es que yo de energía no sé nada. Me estoy desasnando un poco en materia energética con el amigo Nacho Madrid, que me está ayudando bastante en esto. Y además reconozco que me está gustando, me está gustando desasnarme. De hecho, me he comprado hasta un coche eléctrico, con lo cual, bien. Pero de lo que sí he trabajado bastante en mi carrera es en sectores que tienen que ver con consumidor. En el sector gran consumo y en el sector travel, donde como consultor primero y luego como ejecutivo, y ahora como consultor otra vez, pues he estado liderando una parte de la transformación. Entonces, yo hoy voy a enmarcar un poco lo que luego os va a contar Carmen. Carmen nos va a contar más en detalle el informe y las conclusiones del informe. Yo lo que voy a hacer es enmarcarlo un poco. Enmarcar un poco todo esto en lo que tiene que ver con el mundo actual en el que vivimos. Que, bueno, hemos hablado, Eduardo y Borja han hablado un poco antes. Yo voy a enmarcar un poco esto y voy a enmarcar algunas tendencias que son más globales en el mundo y que afectan a los consumidores, también tendencias tecnológicas y también alguna evidencia, tendencias y también alguna evidencia en algunos casos numérica. Yo creo que estamos hablando, hablamos mucho de tecnología y está muy bien, pero creo que estamos aquí hablando de esto fundamentalmente por la gente. Y no podía ser de otra manera en una sesión como esta del consumidor. Yo creo que hay un cambio profundo cultural en la gente, en las personas, que afecta a las personas como consumidores, que afecta a las personas como empleados, que afecta a las personas en muchas vertientes. Y luego está la tecnología, la tecnología que vive un momento en el que lo que hay es una mezcla de un montón de tecnologías que pueden ser aplicadas y que permiten, pues de alguna manera, cambios muy importantes en la sociedad y en los negocios. Y en algunos casos cambios que realmente reconfiguran sectores completos. Si pensáis en la gente, a mí el ejemplo, bueno, yo creo que se da mucho en el mundo actual y yo creo que es una combinación excelente, la mezcla de arte y ciencia. Si pensáis en cómo lo están haciendo las compañías que conectan bien con los consumidores, que generan modelos de negocio potentes, todos están mezclando arte y ciencia. Y si pensáis también qué le aconsejaríais a vuestros hijos que estudiaran ahora, pues seguramente lo tenemos un poco más difícil que nuestros padres. Nuestros padres, oye, chico, pues estudian ingeniería, empresarial, tal, tal. Yo creo que ahora, afortunadamente, uno se puede ganar la vida muy bien con una mayor variedad de profesiones. Y esto es importante. Desde el punto de vista de la tecnología, pues muchísimas cosas pasando al mismo tiempo. Son tecnologías que, además, cada una de ellas por sí misma tiene un valor transformador grandísimo, pero que, además, todas juntas no suman, sino que multiplican. Ejemplos. Todo conectado. Se prevé que para 2025 tengamos 75 billones de cosas conectadas. Para que cojáis un poco de dimensión de lo que es esto, 75 billones de cosas conectadas son casi 10 veces el número de teléfonos móviles que hay en el mundo. Es una auténtica barbaridad. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial aplicada a muchas cosas. Ahí tenéis un ejemplo. Un paciente con un tipo de leucemia complicada en Japón, durante meses, un panel de médicos, os imagináis, de los médicos más expertos en esto, intentaron dar con lo que tenía, no fueron capaces. Y IBM Watson, a través de inteligencia artificial, y de revisar 20 millones de casos en 10 minutos, dio exactamente con el tipo de problema que tenía esta persona. Datos. Antes se ha mencionado. El número de sensores que tiene aproximadamente una plataforma petrolífera, esto me lo dijo Nacho, pues son unos 30.000 sensores que producen datos y que están almacenando datos todo el tiempo. Y sin embargo, el porcentaje de estos datos que se usa actualmente para tomar decisiones es un 1%, no llega a 1%. Es como los zapatos que siempre usamos y luego tenemos todo el resto de zapatos que nunca usamos. Los datos son importantes no solo para tomar decisiones, sino para crear también modelos de negocio. Si pensáis en uno de los modelos de negocio más importantes que hay ahora, como el de Amazon, este es un modelo de negocio creado a partir del dato, absolutamente. La capacidad de computación y su crecimiento exponencial, y aquí no hablamos del quantum computing, sino hablamos de la tecnología anterior, pero para que os hagáis una idea de la evolución, en 97 Deep Blue, que era como lo más avanzado que había en esto, batió a Kasparov, con la capacidad actual sería capaz la máquina más avanzada de batir como si toda la población de Austria, que son 8 millones de personas, fueran Kasparov, por ponerlo en contexto. La reducción de costes y de espacio para procesar un genoma en 2001 costaba 100 millones de dólares y hoy cuesta 1.000 dólares. Brutal. Y en 2001 seguramente hubiéramos necesitado el espacio de la isla de Scorpios para poder procesar esto y hoy lo hacemos en el espacio de un pequeño apartamento. Robótica, clarísimamente. Yo creo que robótica industrial, robótica lógica, robótica en los procesos y esto es una oportunidad y un reto a la vez. Yo creo que claramente en todos los sectores vamos a vivir, estamos empezando a vivir ya fuerzas de trabajo híbridas, mezcladas entre personas y robots. Y esto es importante, que sepamos cómo hacerlo. Yo creo que afortunadamente también hay muchas tareas, hay muchas tareas que pueden ser sustituidas, pero hay muchas otras tareas que fundamentalmente tienen que ver con la creatividad o con el genio humano que yo creo que es muy complicado que se sustituya. Y este es el marco que tenemos, este es el marco tecnológico, este es el marco de transformación. A mí no me gusta hablar de transformación, ni me gusta hablar de digital tampoco, porque digital creo que es un adjetivo que sobra hoy en día, es decir, es redundante, pues evidentemente asumimos que todo tiene un cierto componente digital. Y no me gusta hablar de transformación, porque transformación significa que hago un proceso, he cambiado y ya está, ya he llegado a mi punto final y ya está. Y yo creo que no va de eso, yo creo que va de adaptación, porque no somos capaces de predecir el futuro, con lo cual nos tenemos que adaptar a este entorno y al que venga. Y tenemos que generar en las organizaciones y también en las personas, muy importante en las personas, la capacidad de adaptarnos, sin miedo, con confianza, adaptarnos a esto. Y esta adaptación tiene siempre, digamos, cuando la analizamos desde el punto de vista de las organizaciones, dos caras. Hay una cara que es cómo organización nos adaptamos hacia nuestros clientes y hacia los consumidores, y hoy voy a hablar de esa parte, de la parte de consumidores, y cómo están cambiando. Y tiene otra parte que tiene que ver cómo cambiamos la manera de hacer las cosas, cómo cambiamos los procesos, cómo cambiamos las plataformas tecnológicas, cómo hacemos las cosas. Hoy voy a hablar un poco de la externa y de qué cosas macro estamos viendo a nivel de consumidores. Cosas que estamos viendo. Por un lado, grandes compañías, los famosos gafas, y por otro lado, grandes compañías que además captan cuotas de mercado muy rápido, y por otro lado, nuevos players más pequeños que van saliendo y que la gente los va adoptando de manera muy rápida. Yo creo que este ejemplo es muy significativo. Esto es el tiempo que llevó a alcanzar a determinadas cosas o determinados modelos 50 millones de usuarios. El teléfono fijo pasaron 75 años hasta que pudieron alcanzar 50 millones de usuarios. En el caso de la televisión, 13 años. Desde el nacimiento del invento hasta que llegaron a 50 millones de usuarios. Facebook fueron tres años y medio. Y Pokémon Go fueron 19 días. Llegar a 50 millones de usuarios. Esto es bastante impactante. Otras cosas que se están dando. Simplicidad por un lado y complejidad por otro. En los modelos. Los consumidores demandan modelos simples, modelos transparentes. Y además, nos comparan a las compañías, no solo con compañías de nuestro sector, sino con compañías de otro sector. Yo cuando estaba haciendo los productos digitales de una aerolínea, la gente me decía, no, esto tiene que ser como la tienda de iTunes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ser así? Porque te comparo con eso. Pero a la vez, complejidad. Complejidad en lo que hay detrás, complejidad en el servicio que tienes que dar, en la ubicuidad del servicio, en un montón de cosas. Estandarización por un lado, modelos muy estándar, con pocas opciones, y personalización o ultra personalización por otro. Si pensáis en Tesla, pues seguramente sea un modelo muy estándar. Tengo tres modelos y tal. Y por otro lado, ultra personalización. A mí me encanta este ejemplo, me parece de los mejores ejemplos de personalización, pero no solo de personalización, sino de nuevo modelo de negocio, que es el de Nike ID. No sé si lo conocéis, en Nike ID eres capaz en la página web de hacerte unas zapatillas, todo lo bonitas o lo feas que quieras. Exactamente como quieres. Lo que me gusta de ese modelo no es que, y eso es dar el poder al consumidor, como decíamos antes, dar absolutamente el poder al consumidor. Pero lo importante del modelo de Nike ID no es que puedas hacer eso, sino que Nike es capaz de ponerte estas zapatillas en dos semanas en tu casa. Esto es muy importante. O sea, Nike tiene toda su cadena de suministro preparada para hacer eso. Y lo que es más importante, es capaz de hacerlo con unos costes adecuados y es capaz de ganar más dinero con eso. Cada par de zapatillas de Nike ID tiene un margen entre un 30 y un 50% superior al normal. Y no es un tema de más, dices, no, es que esto es un tema anecdótico. Nike ID, el primer año de vida que fue en 2008, y son los únicos números que hay, porque luego yo creo que el retail se empezó a poner nervioso por el modelo de venta directa, fueron 100 millones de dólares los que recaudaron el primer año. Ya no dan números. Se estima que Nike, su modelo de venta directa, no solo Nike ID, sino toda la venta directa a través de canales directos, va a alcanzar unos 5.000 millones. O sea, que no es un tema anecdótico. La mezcla de lo racional y de lo emocional. Tenemos más información que nunca para tomar decisiones, mucha más información que nunca, pero por otro lado, pesa muchísimo la emoción en la toma de decisiones. Yo creo que luego Javier nos va a hablar algo de los intangibles, que es importante. A mí me gusta este ejemplo, me gusta el ejemplo de Volvo. Comprar un coche seguramente sea, debería ser, de las decisiones más racionales que tú puedes tomar, cuesta bastante dinero, oye, tú te haces tu Excel con tus necesidades, somos tantos en la familia, tengo este presupuesto, y te salen no menos de 6, 7 opciones. Y al final eliges una. Y la eliges por motivos emocionales. La gente de auto dice que el 50% de la decisión de compra de un coche es por motivo emocional. Volvo, cuando lanza el XC90, unos meses antes de lanzarlo, hace una edición especial del XC90, que solo la comercializa en canales digitales. Hace una página web excelente, casi podías tocar el coche. El coche costaba 100.000 euros. 100.000 euros costaba la edición especial del Volvo XC90, y no podías verlo, no se podía ver en ningún sitio. Solo se compraba en un clic. ¿Sabéis cuántos coches vendieron? Vendieron 3.000 coches, a 100.000 euros, en un clic. Un 15% de ellos a través de móvil, ni siquiera desktop, a través del móvil. A nivel global hablo, ¿eh? El director de marketing de Volvo me dijo, si hubiéramos hecho 4.000 o 5.000, los hubiéramos vendido. Pura emoción. Lo local y lo global mezclado a la vez, claramente es otra de las tendencias, ¿no? Y como veis son conceptos que a priori son antagónicos, pero que se dan a la vez, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Ejemplo del mundo de las cervezas, como local, ¿no? Esto es lo que pasó en el mercado de las cervezas americano, ¿vale? Entre 2011 y 2016, el número de cervecerías craft, ¿no? Que son las de tu pueblo, las que producen cerveza en tu pueblo, se multiplicó por 4 y el volumen por 2. Brutal. En una industria super madura que dices, ostras, esto ya no sé si puede... Y a la vez global, ¿no? Si te coges el porcentaje de población global que vive en países en los que o Coca-Cola o Pepsi es número 1, suman el 98% de la población mundial. Modelos ultrageneralistas, por un lado, con modelos ultraespecialistas, por otro, ¿no? El modelo paradigmático, ¿no?, de ultrageneralista es Amazon. Lo tengo todo, ¿no? Lo tengo todo. Si Amazon desplegara todo su catálogo de productos, pues ocuparía más o menos el 80% de Manhattan, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con modelos ultraespecialistas. El desarrollo del mercado del gin tonic en España, ¿no? Que lleva ya bastantes años, cuando todo el mundo pensaba que todo estaba inventado, llegan unos señores de Puerto de Indias y sacan un producto que en dos años multiplica por 100 sus revenues, que es una ginebra especializada, ¿no?, de fresa, me parece que es, ¿no? Y todo lo que ha llevado alrededor, ¿no?, este modelo. O sea, tipos de ginebra, tipos de tónica, especias, incluso vasos, de todo. Modelos all-included y a la vez modelos pay-per-use, ¿no? Modelos en los que la gente busca un bundle, pensad en las vacaciones, paquetes vacacionales, un bundle o un bundle en el mundo de los contenidos, ¿no? O me compro una película o una canción, ¿no? Y los modelos pay-per-use están entrando en todos los sectores, en todos, en absolutamente todos los sectores, cambiando un poco las medidas de pago y las medidas de consumo de estos sectores. Bueno, ya voy terminando. Otra tendencia clara, productos que crean servicios y servicios que crean productos. Si pensáis en iPod, ¿no?, que fue el resurgir de Apple, lo importante no es iPod, lo importante es todo el servicio que hay detrás, que es iTunes, que revoluciona una industria complicada como la de la música, ¿no? O lo contrario, ¿no? Gente que está en los servicios y que empieza a crear productos físicos, ¿no?, como Amazon y Dash, ¿no? Y pasa en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del automóvil, pues un poco toda la evolución de caras a service, donde se espera que en 2030 el porcentaje ya de sharing sea un 16%, ¿no? Esta yo creo que ya es la última. Individualidad, por un lado, y colaboración, por otro, claramente, ¿no? Por un lado se da mucho individualismo, figuras, iconos en todos los sectores, en el mundo de la empresa, en el mundo de los deportes, en las personas, ¿vale? Yo creo que hay una nueva unidad de medida, que es el número de selfies que te haces por hora, ¿no? Que dice mucho de cómo son las personas ahora y cómo son los consumidores. Y a la vez colaboración, ¿no? Modelos colaborativos en todo, ¿no? Y yo creo que este es un modelo paradigmático, el de la Wikipedia, ¿no? Versus la enciclopedia británica, ¿no? Y esto sería más o menos lo que, a nivel de palabras, lo que ocuparía la Wikipedia en inglés frente a lo que ocupa la enciclopedia británica, ¿no? Bastante gráfico, ¿no? Y modelos colaborativos, ¿no? En muchos sectores, ¿no? Esto es muy bestia. Si cogéis el valor combinado de Airbnb y Uber, modelos puramente colaborativos sin estar basados en activos, con el valor de Hilton y Mercedes que está absolutamente basado en activos, hoy en día el valor es el mismo, 80 billones. Bueno, hemos hablado básicamente de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de personas. Básicamente yo creo que de lo que va es que estamos aquí para hacer visible lo invisible. Hay un montón de cosas que son invisibles, los sensores, los algoritmos, las plataformas, la cultura, de hacer las cosas y esto tenemos que ser capaces de transformarlo en valor, en procesos, en experiencias para los clientes, ¿vale? Que yo creo que de eso va. Y hacerlo, pues, de una manera con sentido común, ¿no? Siempre, pues, pensando en el propósito de las cosas y con un cierto sentido común. Yo le doy paso a Carmen, que os va a contar ya más en detalle el informe. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Gracias, Arcadio. Gracias a Javier. Y, bueno, yo os voy a explicar o intentar introducir un poco todo el trabajo que hemos hecho en equipo, contando con las empresas del sector, reuniéndonos con ellas. Y yo quería haceros partícipe, porque, a ver, el consumidor está claro que siempre ha sido el centro neurálgico de toda actividad profesional, empresarial, y que existen numerosos informes, estudios, que tienen como objetivo anticiparse a las necesidades, anticiparse a esas posibles exigencias que puede tener el consumidor. Entonces, el sector energético no podía ser menos. Yo os pido que echemos la vista atrás y os presento un salón de finales de los 80, principio de los 90. ¿Cómo era España en esa época? Pongamos que es como alrededor del 92. Era la España de la Expo, la España de las Olimpiadas, COVID. ¿Y cómo era el sector? ¿Cómo era el consumidor energético en esa época? El consumidor energético no podía hacer mucho porque el sector seguía regulado. Entonces, no tenía ninguna expectativa de cambio, no había ningún sector tampoco que estuviera liberalizado, entonces, no tenía perspectivas de poder hacer nada. Su única preocupación era tener un suministro, que la luz llegara bien, que no tuviera cortes y poco más. O sea, no tenía ninguna expectativa al respecto. Avanzamos en el tiempo, bueno, es lo que hemos estado hablando, avanzamos en el tiempo y ya nos aparecen principios de los 2000, el sector ya está liberalizado, no ha sido una liberalización brusca, sino que el consumidor pues ha ido adaptando poco a poco, ha ido investigando, ha visto que otros sectores ya están más avanzados y les ofrecen oportunidades de comparar, cambiar de tarifas, pues se vuelve curioso, empieza a ser curioso. Tiene una oferta diversificada, empieza a decir, bueno, y si me voy a esta comercializadora, porque surgen nuevas comercializadoras, ¿qué pasa? Entonces, todo esto está bajo un entorno cambiante que hace que el consumidor se empiece a mover. Nos acercamos a un salón actual. Esto ya es un salón supermoderno, la televisión de última generación y nos encontramos cómo es el consumidor a día de hoy. El consumidor a día de hoy es un consumidor muy exigente. ¿Por qué? Porque el proceso de liberalización lo tiene totalmente metido dentro, sabe que se puede cambiar, quiere saber las cosas cuando las quiere saber, ve una factura y dice, ¿por qué me están hablando en kilovatios y yo quiero que me hablen en euros? ¿Por qué tengo que perder mi tiempo en entender tu lenguaje en lugar de que te adaptes tú a mi lenguaje? Está preocupado por el medio ambiente, está preocupado por ahorrar. Él sabe que las compañías energéticas tienen muchos datos, sobre su comportamiento, sobre su consumo y demás. Entonces, lo que quiere ver es al final retorno, yo te doy toda mi información pero haz algo con ella, darme ofertas personalizadas que realmente me ayuden a ahorrar, pero no me vale una oferta que le puedas dar al vecino, no. Mi comportamiento es distinto que el del vecino, pues házmelo saber y que yo lo pueda tener en mi factura. Es un consumidor, somos unos consumidores digitales, queremos tener acceso a nuestra factura o a ver nuestro consumo en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier canal. Y también somos consumidores emocionales, no nos vale con voy a ahorrar yo y ya está, me preocupan también los valores de marca, ver qué hacen las empresas del sector con el medio ambiente, con sectores menos o con personas más desfavorecidas, cómo pueden ayudar a esas personas o qué hacen con mi factura, qué hacen con lo que yo pago si hacen algo más con ese beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a esto, pues surgen nuevas tarifas, tarifas planas, tarifas 100% renovables, tarifas que están basadas en la producción local. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero contratar la electricidad, pero sabiendo que que se ha producido en mi pueblo natal del norte de España. Hay tarifas que son también comprometidas con los sectores más desfavorecidos, que un porcentaje de lo que yo pago se dedique a pagar la electricidad a gente que no puede pagarla. También existen, pues han salido nuevos servicios más allá de los core propios del sector, más allá de un mantenimiento de la caldera, pues hay seguros de protección de pago y cosas que no tienen que ver con el sector. ¿Qué ha pasado también? Como os he dicho, nosotros queremos acceder a nuestra factura en cualquier momento o en cualquier lugar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues han salido nuevos canales de atención y de venta, canales disruptivos. Pues ya casi todas las compañías del sector tienen su Facebook, tienen su Twitter e incluso muchas de ellas tienen canal de YouTube donde dan consejos de ahorro personalizados a determinadas familias, y a determinadas partes de la población. También han salido nuevos comercios, nuevas empresas que han nacido ya bajo, con el conocimiento de este consumidor. O sea, ellos ya saben, las nuevas empresas que han nacido, ellos ya saben cómo es este consumidor exigente, no han tenido que adaptarse a ellos. Las empresas más tradicionales han tenido que adaptarse, nuestros padres eran distintos que éramos nosotros, nuestros abuelos totalmente más, pero estas nuevas empresas ya son 100% digitales, han nacido en este contexto, son 100% que comercializan energía verde. En su ADN está ser totalmente transparentes con el consumidor, de hecho, eso es lo que ponen en sus webs, es uno de sus factores clave. Todo esto es un entorno muy cambiante, muy dinámico, que tiene que, si tengo que salir y sacar una tarifa tiene que ser rápida, si tengo que hacer un cambio en mi empresa tiene que ser rápido, si yo veo que los consumidores más jóvenes necesitan cualquier cosa distinta, tengo que hacerlo de forma ágil porque si no otros me van a pisar. Entonces, bajo esto surgen nuevas formas de colaboración, surgen nuevos equipos de innovación, las empresas energéticas al final crean alianzas con startups que son mucho más dinámicas, su forma de trabajar es mucho más dinámica que, por ejemplo, una empresa grande con miles de trabajadores. Eso es más o menos como estamos ahora, pero ¿qué va a pasar en un futuro? En un futuro próximo porque al final ahí está nuestro amigo Pieper que ya existe en realidad, entonces nosotros nos imaginamos un salón del futuro pues con un asistente que te traiga el vaso de agua, que te proyecte en la pantalla lo que tú quieras ver sin hacer absolutamente nada. Entendemos que el consumidor en un futuro próximo va a ser un consumidor muy parecido al actual que lo único que va a estar más centrado en temas como la eficiencia energética, el coche eléctrico tiene muchísima más cabida en un consumidor de futuro a corto plazo, se preocupará por el consumo colaborativo, los hogares estarán totalmente interconectados, el tema de Smart Cities y demás, entonces el objetivo de que hemos tratado de perseguir en este estudio es ver cómo las empresas del sector energético se están adaptando o están poniendo en su roadmap una serie de iniciativas para intentar dar respuesta a todas estas exigencias que tiene el nuevo consumidor, el consumidor actual y el consumidor de un futuro próximo, un futuro más cercano. Si queréis empezamos ya, bueno, os explico un poquito cómo hemos hecho el estudio. Cuando empezamos a realizarlo vimos pues muchos estudios que habían hecho otras empresas, universidades, hicimos una recolección de unas 22 tendencias, sí, entre 20 y 22 tendencias, las estuvimos investigando pero viendo la situación del país, de España, viendo la situación actual del sector, nos quedamos con estas 12. Estas 12 las clasificamos en tres bloques, bloque 1 comportamiento del consumidor, 2 el momento de compra y otras que eran como tendencias de macroentorno del sector, ¿qué entendemos como tendencias de comportamiento del consumidor? Pues el tema de Better Business, los negocios buenos son buenos negocios. El Club Generation, más allá de un club de fertilización, yo por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del Toyota Prius, el Toyota Prius no es el mejor coche de Toyota, ni el más caro, ni el que da más alto el standing, nada, para nada, lo único que una persona que tiene un Toyota Prius o que tenía un Toyota Prius en un inicio se sentía orgulloso de tenerlo, era como, mire, yo me preocupo del medio ambiente, tengo un coche eléctrico y además todo el mundo lo ve, es como un sentimiento, un orgullo de pertenencia a un colectivo no instaurado. Tema de Betterment, el disfrute individual, mejora general, local love, pues lo que hemos dicho antes, pues las tarifas, por ejemplo, que te aseguran que la electricidad que lleva a tu casa se ha generado en cierta parte, perdón, cierta parte geográfica de España, ¿no? Si nos centramos en las tendencias en el momento de la compra, pues Information University. Antes, os he comentado que para el consumidor, a él no le importa dar toda la información, bueno, ya sabe que la tenéis, o sea, que las empresas del sector la tienen, pero quieren que la utilicen en su beneficio, o sea, la exigencia que antes el consumidor os estaba comentando es esta la tendencia que la cubriría, ¿no? Temas de, pues demográfica, son nuevas formas de segmentación, ya no vale la segmentación sociodemográfica, típica, que estamos acostumbrados hasta el momento, ¿no? Ahora entran variables propias de hábitos de consumo, que ya rompe totalmente la estructura. Temas, bueno, no se ven para abajo, pero hay otras dos, pricing pandemonium, pricing pandemonium, es un distinto precio dependiendo de en qué momento del ciclo de vida del cliente tenga en ese momento, por ejemplo, estamos dos personas en una cola de, pongamos, no sé, de un media mark y tiene que ser, media mark tiene que ser capaz de decir, mira, tú eres Carmen Velasco, estás en este momento de compra y te voy a hacer un precio determinado del mismo producto que tiene fulanito que está detrás, que es un cliente nuevo que no conozco de nada y demás, ¿no? Es como una especie de precio, más allá del precio dinámico, ¿no? Si nos centramos en las tendencias macroentorno del sector, bueno, está el tema de la tecnología, el tema de la tecnología, lo de estar conectado en el momento que quieras, en el lugar que quieras y bajo el dispositivo que tú quieras. Fasinomics, este concepto es un poco de los clientes pasan a formar parte del proceso de producción, podría ser en este caso aplicado al sector las personas que tengan placas solares en su casa, pues al final son, han pasado de ser consumidor a ser generador de la electricidad, ¿no? Hay otro ejemplo que a mí me ha parecido muy curioso, en Carrefour, Francia, venden unos paquetes para hacer tu propia cerveza, tú haces tu cerveza en tu casa y cuando la tienes hecha, si la cerveza es buena, los propios señores del Carrefour de Francia te la ponen a la venta y te llevas un fee por la cerveza que tú mismo has producido. Pasas de ser solamente cliente a ser cliente y además productor. Tema de talent companies. Ahora mismo el talento joven es un talento totalmente distinto, ¿no? Y es la importancia que dan las empresas del sector a traer este talento joven a una organización, ¿no? Va más allá de yo contrato a una persona millennial que venga aquí con su nuevo look, con sus nuevas formas de hacer, con su nuevo... No. O sea, va más allá. Lo que tiene esta tendencia quiere hacer ver que el consumidor está captando que la empresa se está modernizando, que la empresa se está adaptando a sus exigencias. Va más allá. No solamente es atraer a los millennials, a su equipo. Entonces, con estas tendencias que seguramente os habréis olvidado de la primera cuando yo he hablado, hicimos un análisis, nos sentamos con todas las empresas que formaron parte del informe, hicimos una dinámica con ellas, hicieron unas priorizaciones. Entonces, las posicionamos en una araña. En un principio salieron, pues, 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 todas las empresas la misma araña y salía un círculo. O sea, era imposible analizar los resultados. Entonces, decidimos separarlas las compañías más tradicionales y las compañías los nuevos comers, las compañías emergentes. Y vimos que sí que tenía sentido separarlas. ¿Por qué? Porque nos da pie a analizar qué tendencias, digamos, ponían en su roadmap a corto plazo, más a largo plazo y directamente, pues, tendencias que no estaban en su roadmap, que no eran importantes para ellos en ese momento. Vimos que tenía sentido hacer esta agrupación. Bueno, los resultados del estudio, las mesas discutirán sobre ellos, pero vamos, a mí me gustaría hacer un poco de zoom en lo que son las tendencias diferenciadoras. ¿Qué entendemos por tendencia diferenciadora? Es la tendencia que una de las compañías del grupo ha priorizado dentro de su top 3, pero que el resto de compañías no lo ha puesto, no lo ha priorizado dentro de su top 6. Para ellas, o sea, para el resto de compañías no es importante en este momento. Entonces, entendemos que si esta empresa pone, que sí que la ha destacado, la tendencia X, sigue trabajando en ella, va a tener un talento diferente, bueno, para no usar la palabra talento, un aspecto diferencial respecto de sus competidoras. ¿Por qué? Pues porque sí que va a apostar por ello y el resto de competidoras no lo va a hacer. En el estudio hemos visto que las empresas del sector están muy dinámicas, están haciendo muchas cosas, están poniendo en práctica muchas cosas para intentar adaptarse a las exigencias del consumidor actual y del consumidor futuro. Entonces, lo que tenemos que ver es si este nuevo consumidor que todavía está por venir o que está empezando a venir, si va a tener las mismas exigencias que creemos que va a tener o si las empresas van a tener que adaptarse, van a tener que meter dentro de su roadmap otras tendencias que no hemos identificado en este estudio o que ni siquiera las hemos priorizado. Entonces, doy paso a Arcadio. Muchas gracias, Carmen y Javier, a los dos. Yo creo que esto con detalle va a analizarse en las dos próximas mechas que tenemos sobre esto, sobre una parte de consumidores, sobre una parte, como ella ha dicho, más tradicional y otra parte del new commerce. también me parece que a través de la web podéis descargar este informe. Yo creo que mejor dejamos esto aquí, vamos a desarrollarlo en las mesas y le preguntáis a los de las mesas quizá más, aunque si queréis preguntarle ahora a Carmen pues supongo que ella está dispuesta o a Javier o después o ahí fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!